Atención, Abel, Abel, Abel ganó ese debate, pero por mucho, por mucho ganó Abel ese debate, fue preparado, concentrado y bien atinado en cada respuesta que dio, Atención, ya se acabó el pataleo por notas de voz, yo quiero que ahora a través del 809-384-8850, tú dominicano maldito de mala voluntad y de buena voluntad, dígase en este momento, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Luis, Leonel o Abel, Tim, Marín, arranco el debate, María Boyero en la junta. Adelante. Buenos días. Estoy ready. Aló. Ah, perdón, ahora sí. Aló. Me oye, me oye. Te escucho. Te escuchamos. Ok, mira, tiene que tomar en cuenta algo antes de, en primer lugar, el ganador del debate fue Abel, pero hay algo que tiene que tomar en cuenta, que los otros dos que estaban debatiendo con él habían sido o han sido presidentes y en la oferta de ellos hay cosas que no las pueden debatir porque han tenido la oportunidad de cumplirlas y no las han hecho. Leonel, Abel o Abinader. Sí puede decir todo lo que quiera porque. ¿Qué dijo una gente? Él dijo Abel. Él dijo Abel, pues ya, llévatelo. Ya, hermano. Todo esto lo sabemos, señores. Ya, Leonel, Abel o Abinader. Sí, ¿qué es eso? Ya, Leonel, Abel o Abinader. Leonel, Abel, Abel, Abel. Aló, aló. Se ponen una. Aló. Aló, Lecho, ¿me escuchas? ¿Quién ganó el debate? Bueno, un empate, los tres habladores. Bye. Bye. Borracho. Aló, buenas. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Luis, Abel o Leonel. El líder. El líder. El líder. ¿Quién ganó el debate? Abinader. Abinader. Aló, buenos días. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Ganó. Ganó, ganó, Leonel. Porque debatir es tener argumento. No habla de chichiseguro. Es argumento. Es una propuesta. Salido chichiseguro. Es una propuesta. Es una propuesta. Aló, buenas. Luis, Abinader. Luis, Abinader, dice ella. Hay que trabajar en el nombre, pero no propuesta. ¿Quién ganó el debate? El nombre. Sí. A ver. Tú deja, Nicolás. ¿Quién ganó el debate? Tú deja, Nicolás, chichiseguro. Claro, chichiseguro. Pero ¿qué es eso? Chichiseguro no. ¿Quién ganó el debate? Buenas. Aló. El líder. Líder, ponlo. El líder. Aló, buenas. Aló. ¿Quién ganó el debate? Aló. ¿Quién ganó el debate, animal? No, lechuga, así no. Va de ahí. A ver, aquí. ¿Quién ganó el debate? Luis, 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 Luis. Luis, Sabinader. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Se fue esa. Buenos días, buenos días. ¿Quién ganó el debate? Lechu. Ey. Yo entiendo que Abel tiró un mensaje entre líneas. ¿Cuál? Que el joven dominicano tiene que seguir. Si usted se la hace, evita un chichiseguro. Seguro. Ey. Es verdad. Es verdad. Gracias, Cácero, hermano mío. ¿Y por quién es el voto? No sé. Aló. 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 Dígame. A ver. Dice Abel ese. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Ganó Abel. Por la ventaja no había gobernado. A ver acá. ¿Quién ganó? Luis. Vámenos uno, Luis. ¿Quién ganó el debate? Luis Abinader. Luis Abinader. Buenos días. Luis Abinader. ¿Quién ganó? Abinader. Abinader ganó el debate, dice ella. Buenos días. Aló. Dígame Abinader. Abinader, dice él. Luis Abelo Abinader. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Aló. ¿Quién ganó el debate, papi? Papi, di. Se fue esa. Aló, buenas. ¿Quién ganó el debate? Abel Martínez. Ok. Ponle un Abel. ¿Quién ganó el debate? Esto es democrático. Es María Bollero que lleva. Aló, buenas. Silma. Fue Abinader que ganó. Abinader. Oh. Aló, buenas. ¿Quién ganó el debate? Abinader. Ponle María otro a Abinader ahí. ¿Quién ganó el debate? El líder. El líder, dice ella. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Abel Martínez. Abel Martínez, dice ella. ¿Cómo va María Bollero? Va Leo 5. Tío Abin 9. Y Abel 6. Quítale la junta de ella porque está parcializada. Sí, ese tío. ¿Cómo que tío? La junta no puede. Freca. Bueno, pues entonces. El líder. No, tampoco. Parcializado. Leonel. Ok, tampoco es. Chichi Abel. No puede ser Leo tampoco. Es el nombre. Chichi Abel era el que yo le iba a poner. El líder Leo lleva 5. Tío Abel lleva 9. Y Chichi Abel lleva 6. Ok, seguimos. Actívense. 809-384-8850. ¿Quién le va? ¿Leonel? ¿Abinader o Abel? Buenos días. ¿Quién ganó? Luis. Luis Abinader. Luis. Buenos días. ¿Quién ganó? Buen día, Lechu. Yo voy por Abinader por una cosa. A la que le puso el voto a Leonel hay que matarla. ¿Por qué? Oye, tiene cejas de mefisto. Sí. ¿Así? ¿Cómo rara? Sí. Pero no estamos hablando de los looks. Estamos hablando del debate. Sí. ¿Quién ganó el debate? Ella votó por quién al final. Por Abel. Por Abel. Luis, Leo, Abel, vamos. Aló, buen día. Al líder. Ok. Buenos días. Líder. ¿Quién ganó? Aló. ¿Quién ganó el debate? Buen día. Buen día. Abel Martínez a nivel de debate. Bueno, eso, ¿eh? Pero ella va a votar por otro. No, bueno. Está bien. ¿Qué me ha venido? Te diré, no. La encuesta es quién o no el debate. Para ti. Para ti. Ahora, de que tú vas a votar por otra gente, pues, whatever. Claro, claro. Sabemos quién lleva ahí cuatro más. O sea, de eso no hay duda. Aló. Abel Martínez a nivel de debate. Aló. Aló. Fuera. Por animal. Buenos días. Abel Martínez, derecho. Abel Martínez. A ver, dice él. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Buenas. ¿Quién ganó el debate? Saludos. Ey. Buen día. Abinader ganó cuando le dijo a Ove que con quién iba a negociar. Con Barbecue, Telly Home. Sí, se la comió. Me gustó ahí. Abinader hizo heavy. ¿Con quién es que tú quieres que uno hable? ¿Con Barbecue? Hizo un sarcasmo ahí. Tira un sarcasmo. No, está bueno eso. Claro, claro. Eso es lo que me gusta de Abinader. Él te habla de tú a tú. Ya, no. Es para que tú entiendas. Sin show, sin mareo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién ganó el debate? Buen día, equipo. Ey. Sí, seguro. Abel Martínez. Está lindo eso. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Oh, por acá. Luisito, Abinader. ¿Quién? Luisito. ¿Quién? Luisito. Ah, que otro. Habla claro. Sácatelo de la boca. Buenos días. Y cambié el celular, de paso. Ahora pongo tu cambio de celular. Todo el mundo tiene que cambiar el celular. Eso es así. Hola, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? No, otro que tiene que cambiar el celular. Eso lo ha llamado a M. ¿Qué escándalo tan temprano? Ah, mujer falaz, impostora de caricia. Buenos días. ¿Aló? Animal. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? A no tío Abinader. Ay, le dio a tío Abinader. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Tráncale. Tráncale, por sucio. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Luis, Luis. Luis, dale uno a Luis ahí. ¿Cómo es María, tío Luis? Tío Luis. Aló, buenas. ¿Quién ganó el debate? Leo, Leonel. Leonel. Bueno, Leonel. ¿Quién ganó el debate? Abinader. Abinader. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Albarito, Albarito, Albarito. ¡Ajá, maldito! ¿Quién es, Álvaro? Albarito, que en paz descanse. Don Álvaro, el velo, hijo. Seguimos, seguimos. No te desenfoques. ¿Cuánta gente conectada en tu live, man? No te desenfoques. Tenemos 500 personas conectadas. Mentira. Vamos a llegar a los mil. Vamos a llegar a los mil. Hay un iPhone para que llegue a los mil. A ver aquí. Buenos días. Buen día, buen día. Ey. ¿Quién ganó el debate? Fue cuando le dijo a Abel con que iban a negociar en ti, con Barbecue o Telojón. El llamo de nuevo fue. No, él simplemente está aportando. Tiene la misma idea. Tiene la misma idea, exactamente. Buenos días. Buen día. Abel Martínez. Abel Martínez, dice ella. Más, 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 más. Buenos días. Aló. Otro animal. Buenos días. ¿Quién ganó el debate? Luis. Abel o Leonell. Buenos días. Yo sabía que como presidente no va a paparte, pero a nivel de debate. Es de debate. Bueno, pues ya está. ¿Quién ganó? ¿Quién dijo él? Abel. Él dijo Abel. Él dijo Abel. No le hablo. El dijo no va a paparte, pero que ganó el debate. Ok. Buenos días. Abel o Leonell. Buenos días. Abel. Abel. María, Rica, por favor. Cuéntanos, María. El líder lleva siete. Tío Abel lleva dieciocho. Y Chichi Seguro lleva doce. Oye, pero Chichi Seguro. ¿Quién está arriba, Abel? Luis, está arriba. Cuatro años más. Vamos a ver, aquí más. Buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días. ¿Quién ganó? Oye, lo primero es. ¿Quién ganó? Son cuatro. Perdón. No, no. Es que esto es una encuesta. Por eso es que te juzgan. No, no, no. Esto es una encuesta. Es una pequeña súplica. Son veinte años contra cuatro. Y después el dos para uno. Es lo mismo. Él no ha dicho. Es por eso, Abinabel. Ahí está. Gracias. Eso era todo. María, tú tienes que ser parcial, men. Más, más, más. Buenos días. Chichi Abel. ¿Qué es eso? Yo estaba haciendo como que... Buenos días. Abel Martínez. Abel Martínez. Abel. Abel. Se hace las encuestas. Buenos días. ¿Quién ganó? Leo. Leo. Buenos días. ¿Quién ganó? Buenas. ¿Quién ganó? Abelito. 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 Muy bien. María, último recap. Y voy a tomar diez llamadas más y se acabó. ¿Cómo? Bueno, el líder Leo lleva ocho. Tío Abel lleva diecinueve. Y Chichi Abel lleva quince. Espérate. Hey. Solamente diez llamadas. Esto está entre Abel Martínez y Luis Abinabel. Y Luis Abinabel. Muchas gracias, Leo, por tu participación. Vámonos con diez llamadas. ¿No? No, claro. Sigue participando. Sigue participando, pero está más alejado. A ver, aquí nos fuimos. La primera. Son diez nada más. Buenas. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¿Cuántos segundos le damos? Espera esa oportunidad. Buenos días. Vamos ahora. ¿Quién ganó el debate? Aló, buenas. ¿Quién ganó el debate? Luis. Luis. Ok, va una. Ay, sí. ¿Quién ganó el debate? Leonel. Leonel. ¡Aquí, a dos! ¿Quién ganó el debate? El esposo de Irma ganó. ¡Van tres! ¡Abel! ¡Van tres! ¡Abel, a ver! ¡Abel! ¡Abel, la ruta! Yo dije... Sí. ¿Quién es eso? Agárame el número ahí. Sí, sí. Está raro eso. Y que sabe el nombre de tu marido. Y que el esposo de Irma. Y que estaba en debate. Eso está raro. Entonces, a ver la ruta. ¡Abel, la ruta! Eso está raro. ¡Van tres! ¿Quién ganó? ¡Abinader! ¡Abinader, dice! ¡Van cuatro! A ver qué dice ese. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¡Abinader! ¡Abinader! ¡Van cinco! ¡Vamos a ver! ¡Abel! ¡Van seis! A ver, ¿quién ganó el debate? ¡Buen día! ¡Aló! ¡Van cuatro! ¿Qué es? ¿De dónde que llaman? Yo no entiendo de la luna. ¡Aló! ¿Quién ganó el debate? ¡Leonel Fernández! ¡Ay, lo dijo! ¡De la fuerza del pueblo! ¡Aló, buen día! ¿Quién ganó el debate? ¡Buenos días, hermano! ¡Luis! ¡Luis! ¡Van siete! ¡Más! ¡Buenos días! ¿Quién ganó el debate? ¡Abinader! 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 ¡Ocho! ¡Dos más! ¿Quién ganó el debate? ¡Abel, dice! ¡Nueve! ¡Úntima! ¿Quién ganó el debate? ¡Abel y la República Dominicana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rafa, Rafa, Rafa! Ok, ¿quién ganó el debate? ¡Me dio garantía el himno ahí mismo! ¡Tíralo, tíralo! ¡María, por favor! ¡Rica, urgente! El líder, Leo... ¡Diez! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Líder, diez. Se fue con diez. Tío Aby tiene veinticuatro. Y Abel tiene diecinueve. ¡Nueve! ¿Cómo? Pero es reñido. Bueno, pues... ¡Ahí está! Ganó a Binader. Ganó a Binader. Entonces, se repita lo de nuevo, por favor, mi querida... El líder, Leo, se fue con diez. Tío Aby lleva veinticuatro. Y Chichi Abel, diecinueve. Muy bien. ¿Y el voto de ustedes? El voto, mira. ¿Para ustedes quién ganó? En mi opinión, en mi opinión, Abel Martínez ganó el debate. Leo, muy buena tu participación. Eres un duro. Pero no me sorprendí. Y a Binader va cuatro años más. Muy bien. ¿Y más? Eh, a Binader. Ganó el debate. Sí, hombre. ¿Y usted, chefa? ¡Buenas, a Binader! Y yo digo que a Binader ganó el debate. Así es. ¡Viva la República Dominicana!